Bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos aquí con Willow porque va a cortar hojas para hacer una tamaleada Vamos a hacerles tamales a Yasmín porque mañana está tiernita y queremos darle la sorpresa porque ahorita se ha ido de paseo cuando venga y los encuentre haciendo tamales ya va a alegrarse que le encantan los tamales y también para que vean la forma que se hacen los tamales amigos vamos a hacer una tamaleada pero buena y esterilla Vaya venga por favor agarrala venga agarrala señora Hermosura de hojas Esta huerta tiene bastantes hojas verdad Willow? Si Aquí hay un de 2 segundos haciendo tamales Pueden salir unas varias tamaleadas Y se les cuenta que esta huerta pues es pichona debe haberse sembrado acá y miren chulada diosa tiene ya Y acá los terrenos aunque sea ya barriosos pero los terrenos Unas están buenitas otras están algo rotas porque el viento el viento las rompe las rotas y etc. Pero casi la mayoría están todas buenitas Acá ella nos va a mostrar como se saca la hoja Ella es experta en eso Vamos a hacer unos tamales así que queden ricos Vamos a invitar a los amigos que vengan a comer Así es Que vengan a aprovecharnos junto con nosotros Usted sigue cortando más hojas ¿Estamos? Tenemos que ser listos para que no caigan abajo Ajá En el aire las agarramos Las hojas Para envolver unos ricos tamales Así es Y lo más bonito sabes que vamos a hacer tamales De pollo Puro pollo indio Puro pollo de campo Pollo indio Es lo más rico En estos lugares solo pollo indio se come Por la cosa de que acá El mejor pollo es al indio Y a todos los amigos que quieran venir Pues claro A cantarle unos ricos tamales que se ven Aquí se les han visto Aquí se les hará Es muy importante compartir lo que uno hace Si es cierto La tamalera va a estar bien rica Riquísimo Riquísimo Vamos a mostrar todo el proceso cuando ya lo estemos haciendo Cocinando la masa y todo para que ustedes puedan ver Miren acá está el primer racimo de guineos Y ya unas matas también ya están por parir Miren nada más ahí están ve Ahí se los muestro Ya van a estar maduros Ya van a estar maduros Que clase de guineo será este Majoncho creo Majoncho Este guineo es majoncho Es riquísimo Ya maduro Ya maduro Este es rico Si maduro también se puede comer en sopa de res queda Riquísimo Riquísimo así como está Está para una sopa de res Y bueno que veníamos de De allá de la calle De allá de la calle principal Pues iba el que vende res Iba ofreciendo carne Pero no paró No sé que le hubiéramos encargado una librita Allí para hacer un sopún Esos guineos ya están para echarle una sopa de res Sí Más cuando lleva zanahoria Guineo Chile Verdura Y otros ingredientes más Eso ya es de los más ricos que puede haber Sí Es muy rico Porque tomas una sopa de res Por lo menos una vez al mes Para agarrar fuerza Ya me está dando hambre Jajaja Claro Hablando siempre Bueno amigos aquí seguimos en el proceso de los tamales Ahí está Marina batiendo la masa ¿Ya va a estar? Sí Esta masa está quedando rica Van a quedar súper ricos los tamales Sí me imagino Todos los que quieran venir a comer tamales con nosotros Aquí van a estar súper ricos los tamales Miren que rica se ve esta masa Huele riquísimo Invite a los suscriptores para que vengan a aprovechar un tamal con nosotros Jajaja Jajaja Bueno ahorita creo que ya está terminando de cocerse Y ya luego vamos a continuar a torcer la masa para hacer Vamos a empezar a hacer los tamales Bueno acá ya están hechos estos ricos tamales y aquí Sigue Yamilek Y seguimos haciendo estos ricos tamales para aprovecharnos con un cafecito en la noche O en la mañana al desayuno al día de mañana Aquí estamos viendo estos tamales que van a quedar bien ricos porque son de gallina india Aquí estoy con Yamilek Aquí están los tamales Aquí están los tamales Aquí están los tamales riquísimos Estos tamales van a quedar deliciosos Pues vamos a invitar a nuestros suscriptores Que van a comerse un tamalito con un rico chocolate Miren nada mas Que rico se ve ese pollo Puro pollo indio verdad Si pura gallina india Ahí está Marina haciendo los tamales Un saludo para los suscriptores Saluditos a todos los que lo van a ver Así de saludos por ahí Saluditos Estamos envolviendo los tamales Ahí están los primeros hechos ya Ahí están los primeros hechos ya Ahí están los primeros hechos ya Bueno les vamos a mostrar como se hace un tamal Aquí ya están listos Primero se envuelve Se aprieta para que quede todo regadito Se aprieta de las orillas Luego se envuelve Ya de ahí se le hace asimil Y ya está listo eh Así de fácil puede hacer este rico y delicioso tamal Bueno hoy les voy a mostrar como se arregla el sartén Para empezar a cocinar lo que es los tamales La avena La avena la avena se 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 primero se deshace así Se va poniendo así Se hace bien bien quebradita así es Vamos a poner bastante Vamos a poner bastante porque los tamales son bastante Vamos a poner la hoja de esta Encima de la hoja ya van a ir los tamales para que así no se quemen y nada queden súper ricos Bueno acá ya ya está ordenando los tamales en el perol donde se van a cocinar Así es hay que ponerlos bien para que nos quepan todos Tienen que ir bien ordenaditos para que puedan caber Y así poco a poco los vamos a ir ordenando todos para que vayan bien arregladitos para que todo salga bien y todo Todos quepan bien y no se queden súper buenos Bueno aquí ya terminamos de colocarnos en el perol Ahora prosigue ponerlos al juego para que se empiecen a cocinar Ok Ya están listos Ahora solo queda esperar a que se cuezan Para luego saborearlos con un rico chocolate Bueno amigos aquí les dejamos otro video más Espero que lo disfruten que lo compartan Que se sigan suscribiendo Hasta los vemos en el próximo Bendiciones para todos Saludos